Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en el último vídeo de la review de los sims 4 perros y gatos Antes de empezar con el modo vivir, os quería enseñar el barrio Este es el barrio, está dividido en 3 distritos Tenemos el distrito de la isla de Yerba Yema Por aquí está el faro Tenemos aquí un museo Luego tenemos la cara del caballero Por aquí tenemos unas cuantas casitas Y aquí vive gente Luego tenemos el barrio, por decirlo de alguna manera De, a ver, del puerto, vale Por aquí tenemos barquitos y tal Que se llama el muelle de los mininos Y tenemos por aquí plazo de las patas peludas Que es aquí donde tenemos a nuestra familia, vale Por aquí tenemos la clínica veterinaria, vale Aquí el hospital de mascotas de Big Nenton O como se diga Y aquí tenemos un parque y tal Bueno, esta parte, vale Que estoy diciendo Lo vamos a explorar mucho más a fondo en un vídeo Que publicaremos la semana que viene En la semana especial de mascotas, vale Que ya la tengo preparada Y... Estar atentos a las redes sociales Porque os voy a decir que vamos a hacer cada día, vale Ya la tengo más o menos planeado todo Y será una semana bastante divertida Empezaremos la nueva serie, vale Que ahora mismo aún está en vigor La encuesta que puse ayer De cómo queréis que se llame la serie Si, mi amigo fiel o las aventuras de Lady Ya que yo soy la protagonista de esta serie Así que bueno, votar el nombre que más os guste Y ahora vamos a irnos con nuestra familia Que la tenemos aquí Aquí la tenemos Así que vamos a irnos con ella Así que os espero dentro de la casa Vale, chicos Pues ya estamos aquí en la casa, vale He cogido una casa bastante normalita No tiene mucha cosa Está más bien vacía que otra cosa Pero a mí lo que me interesa es Lo de las mascotas Así que bueno Paula se va a encargar de Betty Vale A ver qué podemos hacer Subir fotos de mascota a Instagram Más opciones Amistosa Abrazar, acariciar, cepillar Conocer mejor, dar bocado Madre mía con tantas cosas Hacer mimos en el sofá Igual con el puntero láser Abrazar A ver Hola Miau No haces nada Chica Mira, viene el perrito Miau 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 Ja, ja Dios mío Qué bonito A ver Quiero verlo de cerca Ay, Dios mío Por favor A ver Betty Sí, Betty Ven aquí Betty Ven aquí Vamos a Vamos a Amistosa Y animar a parearse Acariciar Elogiar Cepillar Hacer mimos en el sofá A ver Vale Este tío está leyendo Deja de leer Y tú trate con Elliot Que está aquí Pobrecito Jugar a pelearse Ir de aventura juntos Ah, acariciar Madre mía Cómo mola Ordenas aprendidas Adiestramiento Per bocado, acariciar Qué es eso Cómo lo puedo llevar Ser agradable con Pobre Sim o animal Se ve que se siente Que siento soledad Ordena de tu mastata Que alegre Oh, no Ir de aventura juntos Obsesiones de las mascotas Como casi todas las mascotas Elliot Puede obsesionarse De manera Inexplicable Con algunas cosas De la casa Vigila A tus compañeros Peludos Ajá Vale A ver Ah, se ve Una aventura Ah No Ah, vale Guay Pues nada Porque nos quedamos Con el gatete Mira cómo le gusta Mira cómo le gusta A ver Vamos a ver Cuidado de mascotas Cambiar atuendo Coge Vale Vamos a A conocer mejor A ver Qué podemos hacer Mira La aventura Aguarda Es hora De lanzarse A la aventura Elliot Olfatea Al aire Y detecta Tres posibles caminos Pero Distraído Por la cantidad De olores Que le llegan De todas Distracciones Necesita ayuda Para decidir Hacia dónde Debería Llevar Los Bryce A la plaza De la ciudad Al faro Al muelle De los divinos Anda Pero si vamos Si el hijo Me mandará Allí O cómo es eso A la plaza Todo lo que un perro Y su dueña Necesitan Es una visitilla A la plaza Poseídos A la plaza Mola A ver Vamos a subir Una foto Betty Es una gata Cariñosa Los gatos Con este arco Le suelen Seguir A sus dueños Por toda la casa Ay Qué graciosa Mirad No Así me gusta Vamos a ponerle Un filtro No Sin filtro Qué mono Bueno Qué mona Qué graciosa Por favor A ver Qué más puedes hacer Con el gatito A ver A ver Qué podemos hacer más Plaza de la ciudad Todo está yendo Según lo previsto Bryce acaba de girar A la izquierda Por la tercera vez Por tercera vez En la última esquina De vuelta a casa Puede que por fin Logre cumplir su sueño Dar una vuelta completa A la Cuadrada Plaza de la ciudad Pero Elliot No comparte su visión Más adelante En un banco Ve a un infante Llorando Y se dirige Hacia él Tirando de la correa Que puede tener Que puede tener Si instagram El gato Juega con el puntero Láser Lo siento No queremos visita Bryce 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 tendría que ser Un monstruo Para indonar A un niño Que llora Y dejar Que Elliot Se los lleve Hasta él Se los lleve Hasta él Cruzando la calle En diagonal El infante Dice cosas Incoherentes Y Bryce No puede hacer Gran cosa Así que intenta Entretener Al pequeño Haciendo que Elliot Realice un truco La afligida Madre del infante No tarda en aparecer Pero para cuando Lo hace Las lágrimas Se han esfumado Y el pequeño Vitorea Encantado Ante el fantástico Numerito De sentarse Sentarse Desafiando A la muerte De Elliot Volver a casa Me voy a aventurar La relación de Bryce Y Elliot Ha mejorado Anda Como mola Elliot Madre mía Como mola Esto Chicos Mola un montón A ver Jugar a A pelearse Ir a buscar Vale No puedo Llevarlo A pasear A seguir A pasear Poner correa Bañar Mira Ponle la correa ¿Vale? Cuando acabes Ponle la correa Bryce Ponle la correa Vale Y os vais a pasear Un paseo normalito Venga Venga Betty ¿Es para qué? Ah Para llamar Vale Vale Betty Ven aquí Ven Eh Vamos a Ahí Muy bien Vamos a A cepillar Venga Venga Ves A pasearlo No me hace Ni caso Ir a pasear Paseo Normal Ahí Y ahí Lo está cepillando Que guay Vale Uy A un gato En los sims 2 A los gatos También se los podía Sacar a pasear A ver Cuidado de mascotas Cambiar atuendo Coger Cambiar atuendo Ah ¿Puedo ponerle más de un atuendo? Conoce el mejor A ver ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta mi gata? Me encanta Hablar Vamos a ver Pero los gatos No pueden aprender Ordenes No 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 Madre mía Estoy 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 Que no me lo creo Mezquina Aguentar Regañar Gritar El gato dice Sí, sí A mí no me Dale mimos en el sofá Venga Dale mimos en el sofá Que quiere mimos Madre mía ¿Qué le dices? No No, pero No te he dicho que vaya a trazarle en mi voz Así Vale Madre mía Como es mala A ver Ven aquí Ven aquí Uy Voy a hacer una fotito a esto Ay Ay Dios mío Por favor Vamos a ver Cómo van estos Guys ¿Qué tal? El paseo Ay mirad Aquí tenemos un perrete Un gatito ¿Dónde vais? ¿Le puedes decir que haga sus necesidades por aquí? Ay mirad Otro Otro sim Por aquí A ver No lo puedo Mira aquí tenemos otro perrete ¿Dónde vais chicos? Es que esto es grandioso Mirad Mirad Aquí tenemos otro perrete Que es Rosy Es una chica Esto es grandioso Chicos Mirad Me encanta Me parece que esa persona Me está como persiguiendo O algo No sé ¿Dónde has ido? ¿Frice? ¿Qué te pasa Elliot? ¿Y si lo suelto? ¿Vendrá conmigo? ¿O se irá por su bola? A ver Ay mirad Un gatito Sin hogar Ninja Se llama Un gatito Sin hogar A ver Presentación Super amistosa Ahuyentar O Más opciones Ajá Presentación Cautelosa Mmm Claro Cuando no lo Conocemos Como mola Y puedo salir a hacer Fooding Con el perrete Creo que Si ya han llegado A casita Y creo que no hay Comederos Así que Voy a poner Unos comederos Por aquí ¿Vale? Para que puedan comer Los pobres Porque si no No se como van a comer Porque comida Además de Sims No van a comer Y mira También me hace gracia Probar el El robot Desaspirador Voy a ponerlo A ver Y algún juguetito O tal Para que puedan jugar Y una camita Por si tienen Si quieren descansar O algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Vamos a poner Una camita Para nuestra Batita Y otra camita Ah sí Aquí hay una camita Vale Luego vamos a poner Por aquí No No está todo No Esperaos Tienes dinero Bastante De dinero Vale Pues vamos a poner El Este Vamos a dejar Aquí Y vamos a poner Los dispensadores De comida Los guapos A ver Si los encuentro Pero No te he dicho Que filtres El juego Hace lo que le da La gana A ver Bueno Tenemos que poner También un Para hacer Pipi caca El gatito Así que mira Vamos a poner Aquí No se puede Y aquí Miren Vale Y mira Vamos a sacar También una pelota Para el perreto Y un plumero Y tal Y mira También vamos a poner Una cajita De estas Eh Los comederos ¿Dónde están? No se si Hay una Una sección Lo tengo A mirar Pero ya A mirarle Fuera de cámaras Para Todo Lo que es De los perros Y los gatos Para comer Aquí Hay Hay uno Y hay el otro Venga Esta vez De comer Programar Frecuencia De funcionamiento Wow Como mola Cada Cada Tres horas Y Cada Tres horas Y ahora Lo llenas Y quiero ver Como funciona Esto Iniciar Rutina De limpieza Venga Como mola Esto Bueno Espérate Que lo haga Ella Con esto Miedo Miedo A las Mascotas Con Betty No hay Ninguna Mascota Que no Le tema A nada Ni siquiera A Elliot Cada Mascota Tiene Sus propios Miedos Concretos Así que Observa A tus Mascotas Para averiguar Que cosas Le asustan ¿Dónde Estás? Vamos a jugar Con el Plumerito Eriot ¿Dónde Estás? Ah Estás aquí Vas a comer Como mola Chicos Bueno Esto es una primera Visión ¿Vale? Del modo Vivir Luego ya Concretaremos Más en la Serie ¿Vale? Que por cierto La serie ¿Qué haces? La serie Vale Servir cena Ahora os cuento Sobre la serie La serie ¿Vale? Va a estar Los miércoles Así que Cambio de vida Lo vamos a Pausar ¿Vale? Y vamos a hacer La serie De Las mascotas Mirad Ahí va Vete A hacer caca ¿Qué le pasa A la nevera? Olor a nevera Cutre What the fuck Mirad Vente para acá Vente a jugar Con el Con la pelotita ¿Vale? Entonces Cambio de vida Se va A A pausar Y vamos a A jugar Con las mascotas En las mascotas Lo que veremos Será Todo lo que es El barrio Más en profundidad Aparte del vídeo Que vamos a ver Todo el barrio Y también Lo que vamos a ver También será Lo de Me fascina El limpiacacas Veremos Veremos lo que es La clínica veterinaria ¿Vale? Que la tenemos aquí Para Comprar Clínica veterinaria ¿Vale? También la veremos En En la serie Y también Veremos Pues lo que es Adiestrar A un perro Cuando se ponen Malitos Etcétera ¿Vale? Así que bueno Voy a dar finalizada Esta review ¿Vale? Para mi gusto Esta review Le faltaban Más mascotas Para mi gusto ¿Vale? Porque se me queda Un poco corta Solamente teniendo Perros y gatos Pero bueno No podemos pedirle Más A Ea Ya que bueno Ya tenemos bastante Con que ha hecho Perros y gatos Que Que tengamos esto Y encima Un barrio Tan bien hecho La ropa También está muy bien hecha Y las mascotas Me flipan Que te cagas Yo espero que Los perros y los gatos También se puedan llevar bien A ver ¿Qué es esto? Tensión Ah vale Bueno Está aprendiendo Hijo Dale tiempo Al pobre chiquillo Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Mi opinión Sobre este pub Es eso ¿Vale? Que le faltaban Muchas más mascotas Pero me encanta Me encanta Como han hecho el pub Me encanta la ropa Me encanta el barrio Lo poco que he visto Y me encantan Las interacciones Que podemos tener Con las mascotas Y tal Me queda mucho Por ver aún Así que No puedo decir Mi opinión entera Pero Yo creo Que me va a gustar Bastante ¿De acuerdo? Así que bueno Lo dicho Si queréis tener El juego rebajado Más De lo que está En Origin Ir a Instant Gaming Que tendréis el link En la cajita de información ¿Vale? Que os sale mucho más barato Y encima Os hacen un descuento Por ser leaders ¿Vale? Así que bueno Espero que te haya gustado Muchísimo esta review Si es así Dejadme vuestro like Y en los comentarios Dejadme escrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cantidad de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En la semana especial De mascotas Que empezaremos El lunes Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.